Este miércoles 4 de septiembre arrancó el Congreso Veterinario de León, y a partir del próximo año, su formato será exportado y replicado a Florida, Venezuela, Honduras y España. César Morales Torres, director del Congreso, lo anunció durante la inauguración de la edición 29 que se lleva a cabo del 4 al 7 de septiembre en el Poliforum León. Este evento atrae a 20.000 asistentes, entre médicos, veterinarios y estudiantes. Para este año, la temática está inspirada en Harry Potter. Este año, el Congreso cuenta con 800 conferencias en 30 salas simultáneas y un piso de exhibición con 900 stands. Busca generar una derrama económica de 350 millones de pesos. Además, se rindió homenaje póstumo a Javier Santos Luna, uno de los fundadores del evento, al nombrar una sala en su honor. El Congreso es uno de los eventos más importantes para la ciudad, atrayendo visitantes de 15 países y generando 87 millones de pesos en ocupación hotelera. Finalmente, los perritos regresaron al evento, por ejemplo, Mini, una perrita rescatada. Fue parte de una demostración de equipos de ultrasonido. Según el veterinario Luis Carlos Pérez Franco, estas herramientas permiten diagnósticos precisos sin generar radiación, cuidando la salud de los animales. Venimos a estos congresos a actualizar nuestros conocimientos, también a buscar la tecnología que nos permita dar la mejor realidad de vida a todos los perritos que cada vez son eso, un miembro más de la familia.